Y un angustioso llamado a las autoridades hicieron los familiares de la profesora Rosalba Arisa, secuestrada hace 11 días en la carretera que une a los departamentos de Cauca y Huila y quien al parecer habría sido liberada el pasado lunes, pues todavía no hay rastro de ella. Perdida en este inóscito páramos en inmediaciones del volcán Purácez se encontraría la maestra, pues según sus familiares la mujer ya fue liberada por sus captores. Ella se encuentra perdida en las montañas y en la parte de los frailejones de Paletara, confirmado. La hija de la profesora habló telefónicamente con uno de los captores. ¿Cómo le va? Habla con Adriana, la hija de la profesora. Nada que aparece compañera. ¿Cómo que nada que aparece señor? Ya hubiera aparecido, por Dios. Nosotros ayer estuvimos gritando, gritando toda la mañana, toda la tarde y nada. No nos haga más eso que nosotros ya le cumplimos a usted. Desde el pasado lunes cuando se anunció la liberación, la Guardia Indígena de Paletara inició su búsqueda, pero después de cuatro días no han encontrado a la docente. Que haya un grupo de apoyo a nivel nacional, que el GAULA, que el ejército, que la policía, que todo mundo nos unamos para buscar en esas montañas. Los familiares de la educadora Rosal Bariza esperan encontrarla sana y salva.